Hola amigos, saludos, feliz viernes. Herediano cayó en la ida ante el Deportivo Zaprisa. Ya todos sabemos, uno por dos. Herediano uno, Deportivo Zaprisa dos. Hoy no voy a cambiar mi discurso. Siempre he dicho que en esta serie de día y vuelta, el primer partido condiciona mucho la serie. Y está claro que en este momento, pues, la serie ha quedado condicionada del lado o a favor del Deportivo Zaprisa. Ahora el fútbol. Y habrá que ir a Tibás a ver cómo se revierte la situación que la tiene bastante complicada el conjunto florense, que tiene que ir a buscar un gol y a evitar que Zaprisa anote. Del arbitraje no voy a hablar. Solo diré que una expulsión que efectivamente condiciona mucho al equipo herediano. No voy a decir si estuvo bien, si estuvo mal. Simplemente una expulsión, minuto 14, que condiciona el resto del partido y de la serie. Herediano que lo intentó. Herediano que se entregó. No podemos negar la entrega al conjunto rojo y amarillo de todos los 10 futbolistas que a partir de ese minuto 14 o 15 del primer tiempo, pues, enfrentaron a un Zaprisa, que es un equipo grande, inteligente, que sabe jugar finales y que administró el partido, dejando la serie, pues, sí, bastante favorable para ello. Veremos el domingo a las 5 del estadio Ricardo Zaprisa, cómo se cierra esta historia. Lo cierto es que, de momento, la serie efectivamente, pues, tiene ventaja para el Deportivo Zaprisa. O sea, hablamos de esto y más a las 5 en punto hoy de la tarde en nuestro Meridiano Deportivo. Feliz viernes a todos y nos vemos a las 5 en punto. Pura vida.